Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo la reseña y el unboxing de estos dos polybags. Empecemos por la izquierda, que es el 40299, que corresponde al trabajador minero de queso. Y a la derecha tenemos el 40300, que es nada más y nada menos que gan solo como Moth Trooper. Este último estuvo disponible en las tiendas de Lego hasta mediados de este mes de octubre. En compras mayores a $35, te lo obsequiaban. De la izquierda, lo consiguió un amigo en las librerías Barnes & Nobles en Estados Unidos. De verdad es que fue bastante sencillo, entre comillas, de conseguir y muy barato. Estuvo alrededor de $2 este polybag. En México aún no tenemos el chance de conseguir dos. No sé si llegarán a la Lego Store. Tengo esperanzas porque DJ, que fue el polybag anterior de esta nueva serie que está haciendo Star Wars, que se conectan entre sí estas figuras, sí estuvo disponible durante bastante tiempo aquí en México. Entonces, tengo esperanza de que lleguen si aún no las tienen. Vamos a empezar a abrir el trabajador minero de queso y luego procederemos con Han Solo como Moth Trooper. Pues aquí lo tiene. La verdad es que está muy padre el diseño en este color amarillo que usaron para la película de Solo. Atrás no trae nada más que formación de donde se hizo. Entonces vamos a empezar. Y pues ahora continuaremos abriendo este polybag de Han Solo como Moth Trooper. Y pues así es como quedan ya armadas nuestras dos minifiguras. Me encantaron. La verdad es que el color del minero de queso me gustó bastante. Es un amarillo muy diferente a lo que había visto yo en Lego. Trae estas dos pequeñas tarjetas que se pueden quitar. Vamos a hacerlo. Para que vean el detalle de atrás. Están muy, muy, muy padres. Me gustaron bastante. El trabajador de queso tiene esta parte del casco de atrás. Mientras que Han Solo sí tiene una expresión adicional. Vamos a quitarle el pelo para que la vean. Es esta que está como sorprendida. Y ahora veremos la otra. Me gustó muchísimo este Han Solo. Y vamos a ver cómo se ven ya los dos polybags puestos junto con los otros tres que ya existían antes de esta misma serie. Pues amigos, esta es la colección de minifiguras de Lego Star Wars y Lego Marvel que tengo. La verdad es que son años de estar coleccionando estas minifiguras. Como pueden ver me encantan tanto los soldados del imperio como los soldados rebeldes. Tengo de este lado Jedi, de este lado Seats. Acá está todo lo de Lego Marvel. Los Avengers. El guantillete del infinito. Y aquí están ya nuestras dos nuevas minifiguras junto con las otras tres que ya teníamos. La verdad es que me gusta mucho esta nueva serie de minifiguras de Star Wars. Me encantan las bases. Me encanta el fondo. Y pues les tengo una sorpresa. Traje un polybag más de este minero de Kessel. Que estaré dando mediante Facebook. Así que tendrán que estar suscritos tanto al canal de YouTube como de Facebook. Los dos vienen como el universo extendido de Rubén. Estaré dando esta semana las instrucciones de cómo ganarse este polybag. Así que no duden en suscribirse, poner la campana de notificaciones. Y nada más que agradecerles por haber visto el video. Nos vemos muy pronto en otro video más. Hasta luego.